Hola, hola. Feliz Navidad a todos. Yo estoy moqueando aquí todo el tiempo con mi cobijita, tomando té porque, ni modo, me agarró la gripa. Me dio resfriado. Todo empezó con el grandísimo susto de pensar que tenía corona. Me hicieron el test y pues yo. Así es que solamente quería decirles que piensen positivo, que todo estará bien y deseo que estén muy bien y muy felices y feliz Navidad. Ya me voy a descansar. Ahora sí no tengo ganas de nada. Qué bueno que les grabé la canción antes porque si no, hoy no hubiera tenido que subirles. Así es que les dejo con mi canción favorita del mundo mundial. No canto bonito y ya me sentía medio mal, pero no hice caso. Así es que have yourself a merry little Christmas. Un abrazo y hasta pronto y pues nos vemos antes de año nuevo. Feliz Navidad. Llegó hace ratos. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be mine will be out of sight. You will be out of sight. It will be out of sight. It will be out of sight. Feel the heart be light. Have yourself a merry little Christmas. Make you all your time ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad!